En el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Contigo se vale en unos signos humildes para manifestar su gran misericordia con nosotros. También el hombre adopta estos signos humildes para expresar sus sentimientos de gratitud, para mostrar su voluntad de servir a Dios y su propósito de ser siempre fiel a su consagración bautismal. Esta medalla, que es considerada como un signo de ingreso en la coferdía del Sagrado Corazón aprobada por la Iglesia, expresa una voluntad definida de participar en la espiritualidad del Sagrado Corazón, como la Iglesia nos enseña. Esto equivale a renovar el propósito bautismal de revestirnos de Cristo con la ayuda de la Virgen María, que desea en gran manera que seamos invitadores de Cristo para alabanza de la Santísima Trinidad, hasta que vestidos con el traje de bodas, seamos introducidos en la vida eterna. Como hemos leído el Evangelio de la Misa, no leemos el Evangelio que nos correspondería, que es el Evangelio de la Misa del Sagrado Corazón. Y ahora, nos sentamos y rejamos por todas las necesidades nuestras y en la Iglesia. Por la Iglesia, nacida del Corazón de Cristo, roguemos al Señor. Por los que gobiernan los pueblos buscando la justicia y el respeto de los derechos humanos, roguemos al Señor. Por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos, roguemos al Señor. Por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos, roguemos al Señor. Por nosotros, que conocemos y celebramos el amor de Cristo, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, Dios Padre nuestro misericordia, que escuches estas oraciones que te presentamos por medio del Sagrado Corazón de Cristo. Por Jesucristo, nuestro Señor, nos ponemos de pie. Y ahora, voy a decir esta oración y roguemos a bendecir las medallas del Sagrado Corazón. Oh Dios, inicio y complemento de nuestra santidad, que llamas a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, a los que han renacido del agua y del Espíritu. Mira con bondad a estos servidores tuyos que reciben con devoción esta medalla del Sagrado Corazón para la alabanza de la Santísima Trinidad y haz que sea la imagen de Cristo tu Hijo. Y así, terminado felizmente su paso por esta vida, con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, sean admitidos al gozo de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, estáis así y voy a bendecir las medallas también a vosotros y a vuestras familias. Amén. 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 Voy a decir la oración y luego, pues, Mauricio va nombrando a cada uno y a cada una. Yo estoy en el centro y impongo la medalla de Salud Corazón. Ahora, recibe esta medalla por la cual quedas admitido en la cofradía del Salud Corazón y compórtate de tal manera que con la ayuda de la Santísima Virgen tengas los sentimientos de Cristo para gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de la Iglesia y de los hombres te esfuerces cada día en imitar a Cristo, que nos redimió con su sangre. Contestamos todos, amén. Amén. Entonces ahora yo bajo y tengo una, tengo a Ana a mi derecha y un hombre a mi izquierda, cualquiera, a mi izquierda. Y vamos imponiendo, según va llamando Mauricio, yo le voy imponiendo la medalla del Salud Corazón. Aibar Antonio. Aibar Antonio. Alonso García Robadón. Alonso Rupérez Daniel. Álvarez Díaz Gemma. Álvarez Díaz Gemma. Álvarez Díaz Gemma. Álvarez Díaz Gemma. Bajo Arroyo Ángeles. Blanco Colón José. Builla Fernández Garri. Gavia Sánchez Laureano. Cienfuegos Heria Rosa. De la Plaza Espiniella Alfonso. De Pedro González Manuel Avelino. Díaz Rubio Rosana. Díaz Rubio Rosana Recoce Su Madre. Drován Fernández Pedro Pablo. Espina Gutiérrez Rodolfo. Espina Gutiérrez Víctor. Fernández Fernández Inmaculada. García Méndez Loli. García Moro Margonto. García Rodríguez Juan Luis. Cuando venga Recoge. El padre. González Suso Cristina. Jiménez Ballesteros Santiago. García Castilla. Martínez Díaz Carmel Lidia. Menéndez Prieto Ani. Millán Casal José Antonio. Muñiz García Anagloriano. Muñiz García Anagloriano. Muñiz Junquera Juan. Novoa Díaz María Luisa. Muñiz García Anagloriano. Muñiz García Obrera. José Luis. Muñiz García Anagloriano. Muñiz García Anagloriano. Muñiz García Anagloriano. Peón García Amalia Cárdenas. Pérez Vigil Escalera Jesús. Rodríguez Menéndez José Manuel. Villa García Luis Manuel. Zarracina Geyi. Y acabamos con García Areces Fátima. Zarracina Geyi. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una foto. Perdona, José María. Cierto. Fernández de la Fuente José María. Puebla, Rubín. Elba. Queda. No puede ser la situación aquí. Aquí hay un poco más. Los de dónde se vean. Se quedan. Vamos a hacer una foto. Ayer, comincerá una foto. Forderá un poco más. Vamos a hacer una foto. Gracias por ver el video.